El cumplimiento a los compromisos que han tenido, yo creo que hemos venido trabajando ya desde la anterior gestión, desde el anterior alcalde que venimos bajo promesas, promesas que nunca han ejecutado las obras. Nosotros en los colegios, los colegios están deteriorados, están cayendo, las canchas están siendo inundadas por filtraciones de agua, no tenemos respuesta de la alcaldía, nos mandan a la subalcaldía, nos mandan a un técnico, nos mandan a todas sus particiones y no hay respuesta. Por eso eso también los padres de familia han decidido salir. El caso de las mochilas, resulta que no hay presupuesto para las mochilas escolares, no hay presupuesto para el desayuno escolar y todo eso tiene que ejecutar esta gestión. Eso es lo que pedimos los padres de familia. ¿Cuántos colegios se ven afectados con este tipo de materia de maternidad? Yo creo que somos más de 24 colegios a nivel La Paz, estamos afectados con este tema de lo que es de la pandemia. Para lo peor, usted sabe, nuestros hijos están pasando a distancia, no tenemos internet en las unidades educativas. ¿Por qué? Porque la alcaldía no había pagado las cotas del internet. Ustedes saben, muchos, por eso nosotros tenemos los hijos de los fiscales, porque muchos no tienen el presupuesto para comprar un internet, dar 10 bolivianos de los hijos para comprar megas. Ustedes saben, esa situación es la que estamos propensando en todas las instituciones educativas. ¿Hasta cuándo van a dar plazo a la alcaldía para hacer estas empresas de mano? Si hoy no da una respuesta, mañana masificamos. Tenemos una estratégica de tomar instituciones o tal vez entrarnos a la alcaldía. Yo creo que estratégicamente no se avisa, tal vez será bloqueo de mil esquinas o se acercará La Paz. Eso estamos a disposición de que hoy día que se define. Por curva de la alcaldía, estamos en la calle, por curva de la alcaldía, estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle. ¡Claro de la alcaldía, estamos en la calle!